Presidenta, quiero desde aquí y como senadora de la República decirle a Mario Delgado, presidente de Morena, que no se equivoque, que no se pierda en las mentiras que él mismo dice. Mario Delgado se atrevió cínicamente a hacer una conferencia de prensa para tratar de justificar lo que está pasando en las redes sociales y peor aún, para descalificar la voz y el escrito de cientos de miles de mexicanos. Además, no cree Mario Delgado que el hashtag narcopresidente AMLO sea orgánico, no cree que el hashtag narcocandidata Claudia sea real. ¿Por qué no lo cree el presidente de Morena? Pues porque vive en otro planeta. No cree la realidad de los mexicanos porque no lee las masacres diarias que se viven y se sufren en este país. Mario Delgado piensa que como él se transporta en aviones del rey del huachicol o se transporta en camionetas blindadas de sus amigos del huachicol, pues esa es la realidad de los mexicanos, pero no señor presidente de Morena. Más de 200 mil familias en luto en este país por su gobierno corrupto que está ensangrentando a México. No me responsabilice a mí, señor Mario Delgado, responsabilice usted a López Obrador y a Claudia Sheinbaum por este México ensangrentado. Es cuanto, presidenta.